Vamos a hacer una entrevista con don Johnny Vedia, quien es gobernador de Oruro. Don Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jaime, y con placer estar en tu programa. Muy bien. A ver, el municipio de Huachacaya, que está en frontera con Chile, y por donde pasa algo de contrabando, una buena parte del contrabando hacia Bolivia, se ha vuelto famoso porque en plena pandemia ha organizado una fiesta con grupos internacionales y sin ninguna restricción de esas que se deben tomar precisamente para evitar los contagios. ¿Qué me dices? Sí, es un evento de dimensión grande que se ha dado en uno de los municipios del departamento de Oruro y contrariamente a la resolución del COE departamental, el cual prohíbe explícitamente la realización de eventos que aglomeren gente, ya sean estos eventos religiosos, sociales, culturales, festivos. Y por otra parte, también es bastante explícita la resolución del COE en relación al consumo y venta de bebidas alcohólicos. Esto está defendado también por la resolución que tuvo el alcalde del municipio de Huachacaya, el cual nos hizo llegar su resolución del COE municipal en armonía a lo que se determinó en lo que corresponde el ámbito departamental. Por la información y conferencia de prensa que se realizó el día de ayer en el departamento de Oruro, conjuntamente al alcalde de Huachacaya, se hizo una notificación correspondiente a los pasantes de esta fiesta, en el cual se pedía de que no se realice la fiesta. Una vez instalada la fiesta, el alcalde entregó conminatorias a los pasantes para que suspendan la realización de estas fiestas. Pero también hay que destacar algo, que no hubo el auxilio correspondiente de las instituciones llamadas por ley para el cumplimiento de estas normativas que están explicitadas tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Y obviamente, de acuerdo al informe que tenemos del Servicio Departamental de Salud, este tipo de eventos es uno de los núcleos esenciales para la diseminación y contagio en lo que corresponde al COVID. ¿Ahora habrá sanciones? Hemos determinado dos caminos. Por un lado, el alcalde del municipio de Huachacaya se está constituyendo en parte querellante respecto a los pasantes de esta fiesta. Por otro lado, nosotros como gobernación del Departamento de Oruro hemos hecho diversas tareas desde el día de ayer. Primero, hemos acusado una denuncia ante el fiscal del Departamento de Oruro en relación a este hecho acontecido y que se tome las acciones correspondientes ya que se habría vulnerado el artículo 216 del Código Penal en su parágrafo 1 que menciona que este tipo de cualquiera que propagare enfermedades infecciosas en este caso relacionadas al COVID tienen su sanción correspondiente. Entonces, en el entendido de que son delitos públicos que determinan perseguimiento judicial de oficio. Al margen de ello, hemos también usado una carta al comandante de la policía del Departamento de Oruro para que se tomen las medidas necesarias en relación a otros eventos que podrían suscitarse en el departamento, especialmente en el ámbito rural. También hemos usado un instructivo a la directora del Servicio Departamental de Salud para que haga un análisis, seguimiento y control de casos referente a esta fiesta que se ha realizado en Huachacaya para que así tengamos el dimensionamiento técnico de lo que ha ocasionado esta fiesta. Por otro lado, también es importante mencionar de que se ha pedido al alcalde del municipio de Huachacaya que nos haga llegar toda la documentación respaldatoria al respecto. Ahora, claro, como un buen pueblo andino, hay casi todos los fines de semana fiestas patronales en Oruro y esto debería servirnos de elección para que ya no ocurra este tipo de concentraciones, Johnny. Sí, parece que estuviésemos siendo en contramarcha. Por un lado, autoridades y diversos sectores poblacionales. Te doy como un ejemplo, Jaime, en la última sesión del COE, de las 80 instituciones que comprenden el COE departamental, participaron 61, es decir, un 81% de las instituciones departamentales, las cuales coincidimos en aplicar estas restricciones que vayan en equilibrio entre lo que es la parte económica y lo que es la parte sanitaria, sin asfixiar también a las personas que viven del quehacer diario. Y por otro lado, se presentan este tipo de acontecimientos en los cuales, al margen de descuidar la parte de las medidas de bioseguridad, existe un desplazgo en estos momentos de crisis en lo que corresponde la parte económica. Entonces, llama la atención profundamente. Y por ello es de que nosotros, en lo que corresponde la óptica de trabajos respecto al COVID, hemos optado por tener normas reglamentarias en el departamento. Pero también hemos llegado con diversas instituciones, especialmente los periodistas del departamento de Oruro, para poder concientizar a la población del dimensionamiento que tiene esta enfermedad, especialmente la tercera oleada, en lo que corresponde al departamento de Oruro. Entonces, esas son situaciones contrarias que se están presentando. Muy bien. Finalmente, a ver, lamentablemente, Oruro tiene récord la cantidad de muertos con respecto a la población que posee. ¿Qué medidas se están tomando? Porque esto es terrible. Sí, se ha tomado la decisión del primer COVID departamental, lo que considero ha tenido cierto impacto en lo que corresponde al control de esta enfermedad, pero no llegó a satisfacer esa atención adecuada que se debe dar en los establecimientos. Entonces, acudimos a esta resolución del segundo COVID, los cuales considero que ya están dando los resultados que nosotros esperamos. Estos tres últimos días hemos llegado a tener casos que no superan la primera centena, es decir, casos que han oscilado entre los 110, 118 y 122 casos, que en anteriores días no podíamos bajar de los 300 casos días. Y las muertes que oscilaban en el departamento que estaban alrededor de los 15 casos diarios han se bajado casi al 50% con ocho casos diarios. Entonces, considero que si nosotros cumplimos la normativa que se ha emanado dentro del COE departamental y los COE municipales, aplicamos las medidas de bioseguridad que actualmente la estamos profundizando, llegamos al nivel de concientización respecto a las medidas de bioseguridad, y llegamos también a las medidas de sanción por las instancias correspondientes respecto a los infractores. Considero que en los próximos días vamos a llegar a una casuística que nos va a permitir dar ese oxígeno necesario, valga ese término que estamos utilizando, para que nuestros hospitales puedan un poco alivianarse de esa carga de atención que están sufriendo en estos días y podamos llegar a un equilibrio y no tener medidas más extremas, porque en un determinado momento, ante esta eclosión de casos en el departamento, hemos llegado a considerar, declarar al departamento como un departamento con un desastre departamental sanitario. Y esto obviamente iba a tener su repercusión en lo que corresponde al ámbito económico en nuestro querido departamento de Uruguay. Claro, ojalá no lleguemos a eso. Johnny, te mando un abrazo y seguimos. Vámonos a Cochabamba.